Un conjunto de piezas prehispánicas que se encontraron en este lugar evidenciaron una ocupación de más de mil años en el territorio que hoy alberga el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. Es un momento para conmemorar, para conmemorar las luchas campesinas. Ese llamado liderado por Jaime Beltrán y otras personas que se sumaron a él de tener un reconocimiento de este borde y de lo que sucedió aquí en la época prehispánica. ¿Qué actividades se realizaban antes de esta declaratoria? Toda la vida era de garraería, todo eso. Ya quitaron los siembros y pusieron actividades así para la gente que tiene en el parque, sembraron arbolitos, sembraron tuiticos. Sin embargo, no todos los habitantes del sector se muestran a favor de estos cambios. Todos los circunvecinos nos afectaron, claro. Es de nosotros, pero no es de nosotros. Es compartido con el Estado. No ha beneficiado en nada. Antes ha sido porque la gente que vive a los alrededores, yo creo que con el tiempo los van a sacar de ahí. Actualmente, en este lugar se llevan a cabo encuentros y recorridos que buscan visibilizar el patrimonio hallado y los ecosistemas de la zona. Y se espera que en los próximos años se consoliden las primeras obras de infraestructura del parque. Gracias por ver el video.